Muy bien, pues continuamos en directo a las 11 menos cuarto, noche de miércoles en la capital. Recordarte que mañana jueves en directo tenemos el debate habitual de portavoces porque hay pleno en el ayuntamiento y estarán aquí los seis portavoces, los seis, los cinco, los cinco, los cinco portavoces del ayuntamiento de Bilbao. Contigo seis. Bueno, pero yo no soy portavoz. Concejal de noche sí. Yo no soy portavoz de nadie. ¿Has renovado cargo? ¿Eh? ¿Has renovado cargo? Yo no soy portavoz. ¿En la concejalía? No soy portavoz. Bueno, quiero presentarte a alguien que nos va a dar algunas de esas sugerencias, recomendaciones, instrucciones, pautas, para estar mejor, sano y sobre todo para hacer aquello que hacemos mal mejor y aquello que hacemos bien mejorarlo. Porque muchas veces hacemos por nuestra cuenta cosas que no se deben hacer y jugamos mucho con nuestro cuerpo. Rafa Moreno es, además de técnico superior en diética y nutrición, entrenador personal. Y hola Rafa, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, otra vez aquí. Tienes que verte, siempre perfecto. Bueno, no existe la perfección, ¿eh? Ni yo soy perfecto. Bueno, la perfección existe y la tienes a tu lado. Pero tenía que ver. Yo quería... Somos nosotros. No quería... Son ellos, son ellos. Son ellos. Todos. Bueno, fíjate Rafa que de entrada hay una cosa que me parece muy importante dejar claro. Rafa es, además de entrenador personal, técnico en nutrición y en dietética. Quiere eso decir que Rafa combina algo que es fundamental, la nutrición, la alimentación con el ejercicio. Porque separado no funciona, tiene que ir junto. No funciona, es decir, claro, si tú a tu cuerpo... La nutrición es fundamental, es un porcentaje muy superior a lo que es el ejercicio físico. Entonces, el cuerpo hay que nutrirlo, porque le vas a exigir ciertos esfuerzos y luego fuera aparte. No estás llevando una nutrición... En el momento en que tú entras en un gimnasio, no puedes llevar una nutrición, digamos, general, básica, que puedes llevar una persona que no va al gimnasio. Ya empiezas a hacer ejercicio y ya será conveniente llevar un tipo de nutrición, aparte de personalizada, más deportiva. Haces más uso de los músculos, haces más uso de las articulaciones. Hay un desgaste bastante alto en cuanto a nivel muscular, articular y luego fuera aparte puede haber ciertas lesiones. Y ya será conveniente otro tipo de nutrición. Es fundamental la nutrición, ¿eh? Bueno, él está en BasicFit, BasicFit o BasicFit, como prefiráis, y pertenece a Philwell, la empresa de entrenamiento personal, que es en la que tú estás ahora mismo, en BasicFit. Bueno, estamos viendo ahí esto. Bueno, mira, Rafa, ahí tenéis donde encontrarle, su Instagram, sus teléfonos, y aparecerá su teléfono móvil también para quien quiera llamarte pueda hacerlo. Van a preguntarte ellos cosas que tienen, pues como ciudadanos que son y como gente, chavales jóvenes, que quieren estar estupendos, más de lo que están, porque están los tres ideales, pero quieren mejorar un poquito. Yo quiero preguntarte nada más, Rafa, cuando uno decide como objetivo, ahora que estamos en el comienzo del 2020, febrero todavía, ¿no? Decimos, bueno, quiero... ¿qué quiero hacer? Decimos como objetivo mejorar, mejorar, sentirte tú mejor, quitarte unos kilitos, verte más guapo, verte mejor, alimentarte mejor, estar más sano... ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo principal, ante todo, tú ya buscas un objetivo, es decir, tú buscas un objetivo físico, ante todo, la salud debe primar por todo, por encima, por supuesto, y ante todo, bueno, pues preguntarte, yo no sé hacer solo, que no sé hacerlo, que necesito un asesoramiento, de hecho, sería necesario, ¿eh? En el gimnasio hay personal totalmente cualificado al que podemos acudir, es decir, no... Es fundamental saber en qué estado físico estamos, de qué punto partimos, y alguien nos tiene que decir, partimos de aquí y hay que seguir esas pautas. Lo primordial y principal, buscando ya un objetivo, recorrer a un profesional, eso es fundamental. Es decir, alimentarte por tu cuenta, o hacer ejercicio por tu cuenta, cuando quieres cambiar cosas en tu vida, no es adecuado, porque tú no sabes lo que estás haciendo, si lo haces bien o si lo haces mal, es mejor preguntar, es mejor informarte con un profesional, y sobre todo, y muy importante, Rafa, y es que tu cuerpo no se parece al de nadie, y no sirven ni consejos de amigos, ni dietas de otros, ni cosas que les en una revista que te dicen en no sé qué revista, quítate cuatro kilos dejando de comer por la mañana, no sirve que el de al lado haga pesa si tú hagas lo mismo que el de al lado, todo lo que sea parecido o invitar a alguien no sirve porque tu cuerpo no es el de esa persona. Entonces, de entrada ya, preguntar, informarte, y a partir de ahí, yo tengo una regla de oro, Rafa, y es que nada se ha conseguido de un día para otro, fundamentalísimo, y que el orden es primero la salud y después la belleza. Porque la belleza va a ser el reflejo de esa salud que tú tienes ya desde dentro. Hay que partir de que primero, vale, el aspecto externo es importante, es que se ve, pero hay algo que no se ve, que es el, digamos, nuestro interior, interior que hemos de cuidar y se va a reflejar en nuestro exterior. Un interior bien cuidado, el que aportamos los nutrientes necesarios, aportamos vitaminas necesarias, un interior bien cuidado se va a reflejar en el exterior. Dime sí o no, Rafa, simplemente, en líneas generales, ¿la gente que acude a un gimnasio se alimenta y entrena bien por su cuenta? No. No. Chicos, os dejo, porque como ellos tienen muchas dudas, ¿verdad?, y os van a preguntarte lo que ellos consideren. Sí, 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 ellos tienen muchas dudas, Rafa, es normal. Yo quiero saber si estar delgado está asociado a estar saludable. Al fin y al cabo, es que yo tengo amigos que van a por el pan y se cansan y no tienen ni un gramo de grasa. Y claro, estar delgado es que yo no lo veo asociado a que están saludables, porque no comen bien. No, estar delgado no es, no es, no es, no es el mismo de estar sano, ¿eh? No quiere decir que esté sano. Por desgracia... O pero estar gordo tampoco es saludable. Tampoco, por supuesto. Sí, pero igual tienes 5 kilos de más, pero tú comes bien. Pero es que estar con 5 kilos de más no es estar gordo. A ver si no es... Bueno, pero estás fuera de tu peso. Bueno, si son kilos de más, sí te sobran. Sí, claro. Bueno, pues entonces ya 5 kilos de más, sí sobran. Si es de más, es que te sobran. Pero si tienes una alimentación buena y el gimnasio, o sea, y haces deporte... Mira, hay una cosa que yo recomiendo a todo el mundo y que tenemos que hacer, es decir, no tenemos que estar, tenemos que apartarnos más de la báscula, ¿eh? La báscula te da peso, simplemente. Ahora, ¿de qué se compone ese peso? Yo puedo tener... Es decir, yo no creo, por ejemplo, yo no creo en medidas estándares, el peso ideal. El peso ideal es el que tú, con el que tú te sientes bien. Te sientes a gusto, cómodo. Pero realmente lo que debemos perseguir no es el peso ideal, porque el peso ideal... Vamos, estoy dentro de mi peso, pero... Eso es un estándar. Es la composición corporal ideal. Yo he tenido casos de gente que ha acudido a mí, que ha dicho, no, no, a mí según... Yo es que tengo el peso ideal, tengo mi peso, y le haces una tromometría, un estudio de composición corporal... Pero no tiene que ver con lo que mides ni nada. ¿Eh? El peso que tienes que tener no tiene nada que ver con lo que mides. Cada vez se está me apartando más de eso. Yo no miro, personalmente yo no creo en eso. Es decir, yo, el peso tiene que ir adaptado a la persona. ¿De acuerdo? Yo si voy a hacerme un estudio, doy sobrepeso grado 1. ¿Qué significa sobrepeso grado 1? ¿Por qué? Porque mi IMC, que es el índice de masa corporal, que son kilogramos por metro cuadrado que yo tengo en mi cuerpo, me da alto. Pero me da alto en masa muscular. Entonces, claro, si yo no me puedo... Yo tengo... No puedo fijarme en esa cifra, porque tú no eres una cifra, tú eres una persona. Entonces, claro, yo tengo que partir de la idea de decir, bueno, no, claro, es que tienes alto el índice de masa muscular y bajo el índice de masa grasa. Entonces, es normal que tengas un índice de masa corporal alto. Entonces, claro, ya eso va en base a un poco a la persona. ¿De acuerdo? Estar delgado no es sinónimo de estar sano, que es lo que pasa hoy día. Yo he tenido casos de gente delgada que se ha hecho una tomometría y es todo grasa. Entonces, ya no estás sano. Luego, fuera parte, hay datos que no te da esa báscula. La grasa visceral, que pasa desapercibida, porque si tú no tienes conocimiento de qué grasa visceral tienes interna, qué es la peligrosa, para nada está sano. Por muy delgado que está, ¿cómo está tu metabolismo? ¿Qué edad metabólica tienes? ¿De acuerdo? Porque, claro, tú puedes estar delgado, pero tu metabolismo es muy superior a la edad de calendario. Por lo tanto, tu cuerpo está envejeciendo prematuramente. Hay que decir que Rafa, siempre cuando alguien acude o se pone en sus manos, lo primero que hace Rafa es un estudio endométrico. Estudio antropométrico. Antropométrico, para conocer cómo estás. Porque uno comienza, yo empiezo a entrenar mañana, antes de empezar a entrenar mañana, quiero saber cómo estoy en ese momento. De qué punto parto, cuánto peso que necesito, cómo estoy, y a partir de ese momento es cuando tú comienzas tu renovación, tu evolución. Y eso le pasa a mucha gente que, por ejemplo, empieza a hacer gimnasia, que empieza a hacer musculación. Y, claro, lo que empiezan a hacer es a endurecer la grasa, porque no la adelgazan ni la rompen. Es que, precisamente, vamos a ver, yo no te puedo poner un entrenamiento a ti si antes no te conozco. Yo no puedo coger un entrenamiento de un cajón y decir, haz este. No sé qué cantidad de masa muscular, porque, claro, puedo, digamos, provocarte más formaciones. Porque, claro, si te pongo un entrenamiento enfocado en el hombro, y tal que el hombro lo tienes más desarrollado que la parte media de la espalda, pues, claro, es que... Y en dos días dejar el ejercicio, no volver, que lo ha pasado a mucha gente. Y, sobre todo, qué nutrición te tengo yo que poner, porque los alimentos son los que realmente van a ayudar a que tu músculo adquiera cierto tono, adquiera cierta cantidad. Es que está todo ahí. Si tú el músculo no lo alimentas, es un error que se comete hoy día. La gente basa porcentaje alto en el ejercicio, porcentaje bajo en la nutrición. No, señor, te autodestruyes. Una cosita con respecto a lo que acaba de decir mi compañero. Acaba de decir que si tú haces fuerza para quemar, lo que estás haciendo es endurecer la grasa. Pero a mí me han dicho que realmente para quemar más calorías en tu cuerpo, y al final, cuando descansas, quemar más grasa, sí hay que utilizar la fuerza de ese principio. Entendimiento de fuerza, claro. Pero también tiene que ver con la alimentación. Tú sigues quemando después de hacer ejercicio. Mira, hay un eje crucial que es el primero que yo ataco, que es edad metabólica. Tu metabolismo, ¿cómo está? Así. Eso es lo que influye en todo lo demás. ¿Cómo averiguas esa edad? Hay que contrarlo. ¿Cómo averiguas esa edad? Bueno, es un dato que me aporta una máquina, aunque a simple vista se ve. ¿Me dirías la edad metabólica de los tres? Vamos a ello, Rafa, nos dirías la edad metabólica. No, la década de los 80, de los 60. La edad metabólica, digamos, es eso que cuando vemos a una persona y nos dice, pues no aparenta la edad que tienes. Eso significa que realmente tu metabolismo no está de acuerdo con la edad que tienes. Mira, yo diferencio... Rafa, vamos a ellos tres. A ver, ¿qué edad metabólica? ¿Cómo tiene la edad metabólica ellos tres? Si alta, baja, media, ¿cómo crees tú? Eso va en base al metabolismo. Si estás desacelerado o estás desacelerado. Si estás desacelerado, te lo digo yo. Bueno, yo en los tres veo que está bastante alto, que posiblemente esté alto. O sea, no queremos... Es malo porque es un poco el referente de salud, digamos. Es la propensión al... Es decir, hay que diferenciar lo que... La edad que tomamos como referencia siempre es la edad de calendario. Es decir, la edad metabólica es la edad que tú le quieres poner a tu cuerpo. ¿De acuerdo? Yo puedo tener 50 años y puedo plantar 30. Pero es donde yo lo... Lo que le pasa a ellos. Eso es. Es un poco la edad que tú le haces... Sobre todo, a la hora de la alimentación, ¿qué alimentos son los que te producen esa energía para seguir por la mañana? Por ejemplo, un desayuno saludable, ¿cuál sería? Pues unos gomos con chistarra, ese tipo de cosas. No, pero es verdad, es que hay mucha gente que no desayuno. Un codillo al horno. Yo soy de las personas que no desayuno y luego lo noto. Y a la una me da ganas de comerme hasta mi compañero. Y precisamente el desayuno es el que ayuda a esa generación. Entonces, daré cuenta que he estado un montón de horas sin decir bien. Bueno, hay una cosa bien clara y que digo a todo el mundo. Tú no desayunarás, pero tu cuerpo sí ha comido. La grasa. ¿Eh? La grasa, ¿no? No, no, no. A ver, tú tienes un corazón, un pulmón, unos órganos internos. Hay unas bacterias, hay unas células que viven. Entonces, el que tú no aportes hacen que vivan de ti. Es decir, o sea... No, no he comido nada porque no, no. Tu cuerpo ya ha encargado ya de nutrirse y tirar de glucosa de la masa muscular. ¿Qué es lo mejor antes de entrenar? Comer antes de entrenar para que te dé más fuerza y para que tengas más resistencia y aguantes más. A ver, normalmente, lo que realmente estamos usando en un entrenamiento es la reserva de glucógeno que hemos ya llenado anteriormente. O sea, que ya te ha tenido que hacer la digestión de lo que ya has comido. Claro, es decir, tú ya vas con una reserva. Es decir, el desayuno que tú comes, no. O sea, lo que tú tienes en ese día, eso no te está dando más fuerza para que luego entrenes. Claro. Vale. ¿Es verdad que hay que comer cinco veces al día? Depende del objetivo. Es decir, si queremos ganar peso, es decir, el comer más veces en menos cantidad, tiene como objetivo acelerar el metabolismo. Dijo, tienes digestiones continuas, tu cuerpo está recibiendo continuamente nutrientes, por lo tanto, estamos acelerando ese metabolismo. Pero puede suceder al revés, que tú tengas muy acelerado el metabolismo, por lo tanto, nunca coges peso. A ese tipo de personas se le ponen menos ingestas en más cantidades. De la forma que el metabolismo distribuya esas cantidades en más... ¿Más formas de acelerar el metabolismo, aparte de hacer cinco ingestas diarias? ¿Cuáles serían? Luego, ingestos físicos también. Hay ingestos físicos que se cargan de, digamos, acelerar el metabolismo. Va compaginado, nutrición, pero bueno... Con deporte. Por eso, la nutrición es donde más hincapié doy yo. No siempre podemos comer igual. Puede haber fases en las que estemos más deprimidos, puede haber fases en las que estemos más comiendo fuerza. No, es verdad. Ahí comes siempre al momento. ¿Cómo nos encontramos? Claro, cuando te apetece. Es decir, si yo te hago a ti una tomometría, y en ese estudio que yo te hago, porque no solo es estudio tomométrico, es un estudio también a nivel funcional, donde veo yo ciertos datos importantes que a mí me interesan, yo tengo que hacer qué alimentos puedo yo aportarte para ayudarte a que mejore esa situación. Porque claro, no puedo decir, no, yo como limpio, y como todos los días... No, no, cuidado. Fíjate lo importante que es la nutrición, hasta el punto de que si en una casa hay ocho personas, cada persona debería llevar su nutrición. Porque hay un infante, otro tiene 18 años, el otro abuelo tiene hipotiroide... ¿Para tomar a toda la familia al mismo? No, claro, claro. Entonces siempre hay que nutrirse en base a como nos encontramos. Porque sí, claro, puede ser que estemos deprimidos, decaídos, pues mira, eso es deficiencia de vitamina B1 y B6. Por tanto, tú tendrás que buscar alimentos que te aporten esos nutrientes. Quiero acelerar el metabolismo. ¿Cuál sería, por ejemplo? Vamos a poner ya algún ejemplo para gente que está deprimida ahora mismo y quiera... Mira, pues una tontería, fíjate. Una tontería. Yo a la gente que le veo deprimido, le hago comer sandía. Hay dos opciones. ¿Chocolate? ¿Chocolate hielo? ¿Chocolate hielo? ¿Chocolate hielo? ¿Pero ya me he dado sandía? Prácticamente el chocolate negro ayuda a acelerar el metabolismo. Yo a gente que le pongo en el menú un vaso de vino, y digo, hola, vino. Sí, el vino tiene, entre otras funciones, el aceleramiento metabólico. Es un poco ver la farmacia en la cocina. Es ver las necesidades de cada persona y en base a eso conjugarle un calendario. Claro, por eso es muy importante cuando tú pones una nutrición, cuál es la situación personal de esa persona. A partir, por ejemplo, si tú nutres a una persona mayor de 60 años, hay una cosa, por poner un ejemplo, le tienes que cuidar la próstata. Vamos a ponerle alimentos que le cuiden la próstata. Pues le pones aguacate, le pones vino... Yo se lo estoy interesado en ese tema. En el tema de la próstata le puedes ayudar. Porque está acercándose... Yo estoy interesado en todo. Porque yo tengo todo. Es un poco ver en los alimentos. Tienes la próstata ya, un poco... Es que no sé ni siquiera si la tengo ya. No la perdiste. Tendría que buscarla, pero la llevo en el bolso. Y cuando empiezas a cambiar estos hábitos, ¿pasas hambre? ¿Cómo? Cuando empiezas la dieta o a cambiar la nutrición que llevas mal, ¿pasas hambre? La experiencia suele ser... A ver, somos un ser vivo. Y tenemos que adaptarnos a esa situación. Hay un periodo que se llama de adaptación. Tú, en el momento que yo te llevo una nutrición controlada y totalmente regada, tu cuerpo tiene que adaptarse a ello. Hay veces que hay gente a la que baja las defensas y suelen coger algún catarro, algún gallip y tal, porque es normal, hasta que el cuerpo vuelve. Porque claro, al cuerpo le pasas de hacer ciertas digestiones a decir, no, no, ahora te estoy dando de comer, eh, cuidado, aquí pasa algo. Sí, y sobre todo la gente de nuestra edad que come casi todo comida basura. Claro, claro. Esa pizza, hamburguesa... Oye, Rafa, ¿qué alimentos no es aconsejable mezclar? Mira, yo, por ejemplo, vamos a ver, hay que diferenciar siempre el tipo de digestiones. Va en base al tipo de digestiones. Hay digestión alcalina, hay digestión ácida, digestión rápida, digestión lenta. Cuando decimos ese caso de, no, yo no mezclo hidratos con proteínas, es que todo lo basamos en engordar o en adelgazar. No, son digestiones diferentes, ¿vale? Entonces, no puedo mezclar hidratos con proteínas porque son digestiones diferentes. Es decir, el cuerpo hace una digestión alcalina o hace una digestión alcalina. O sea, hidrato y proteína no es aconsejable. No, no es aconsejable. Hidrato es pasta. Pasta, todo lo que sea, o sea, pasta, arroces. ¿Y proteína? Proteína, pues tenemos pescado, lo que es la carne. Y hago una paella con carne o pescado, no, claro. ¿Arroz con carne o pescado, no? No. Claro, es que solemos mezclarlo en las paella. Las verduras son de rápida su opción. Pero es que es algo muy importante. Yo cuando doy conferencias o hablo, lo primero que pregunto, bueno, ¿y cómo comemos? Y todo el mundo come bien, ¿eh? Yo como mucha verdura, que tampoco hay que pasar la nutrición todo. Verdura, porque la verdura, vale, te aporta vitamina, pero el cuerpo no se lo vive de... Entonces, claro, pero claro, como verdura y me suelo encontrar hinchado, pues estás haciendo una mezcla etóxica. Entonces dicen que la verdura por la noche, al ser, no, no, no retener líquidos, la verdura cruda o las hortalizas, como el tomate, o la... Al ser de... De fibra bastante dura. Sí, que en el estómago tardan en procesarse, el alimento tarda en desintegrarse. Por eso por la noche cruda no la... Por eso es algo que voy yo, de que la nutrición tiene que ser muy personalizada. Mira, yo, por ejemplo, a las personas que trabajan a tres turnos, llevan tres menús diferentes. Cuando están de noche, cuando están de tarde... Porque claro, las digestiones que están por la noche... Entonces, el tema es que tú te nutras, que es algo que hablaba antes. Es decir, la nutrición tiene que ir siempre muy personalizada, en base a tu estilo de vida. Yo no cojo una dieta de... Bueno, dieta no empleo, ¿eh? Yo empleo menús. El cuerpo come de todo, en base a tu situación personal y en base a tu situación fisiológica. Rafa, nosotros acabamos de trabajar aquí a las doce de la noche. Llegamos a nuestra casa a la una de la madrugada, en líneas generales, lógicamente. Hay días que llegamos más tarde, días que podemos llegar más pronto, pero en esa franja. A esa hora de la noche, cuando llegas a tu casa, doce y media, una, una y media de la madrugada, ¿qué es aconsejable cenar? Mira, pues puedes recurrir. A ver, tú no puedes irte a la cama sin aporte de, digamos, glutamina, ciertos aminoácidos, caseína, por ejemplo. ¿Y yo tengo eso en la nevera? A ver, en el común. Alimentos que sean buenos. Eso es. En una cosa muy sencilla, en el queso de Burgos. ¿Es bueno antes de irse a dormir? Tú te vas a la cama. Yo siempre lo recomiendo, que es lo que se llama la recena, ese 5%. Siempre lo recomiendo. ¿Alimentos que sean buenos a la sala para la cena, Rafa? ¿Queso de Burgos? El queso de Burgos. Puedes comer algo de, digamos, aguacate. Vale. Luego depende también la hora. Cuidado, porque claro, a partir de las 11 de la noche... La una de la madrugada. La una de la madrugada. Yo me comería un trozo de queso de Burgos y tranquilamente. Y algo calentado. Y nada más. Pero a ver, si no has cenado, por ejemplo, si no has comido nada desde las 6 de la tarde... Eso es. O desde las 3 de la tarde como yo estoy ahora mismo. Pero es que esto no es como... No es decir, voy a comer lo que no he comido antes. Claro. Tu cuerpo ya se ha alimentado, que es a lo que he hablado yo. Tú a las 7 de la tarde no has comido nada, no has metido por el estómago. Pero el cerebro ya se ha encargado de decir al hígado, búscame nutrientes... Sí, pero a ver quién duerme cuando las tripas te están cantando en la camita. Ya, pero sí. No, pero tú ya has un plato de macarrones a esas horas. No, pero un plato de hidratos de carbono, pero proteína... Hombre, vamos a ver, no está jornada, Rafa. Es decir, nosotros venimos a trabajar por la tarde habitualmente y comemos en nuestras casas. Cuando comemos en nuestras casas, luego venimos a trabajar, que pueden ser las 5, 6 de la tarde, en esa franja. Claro, estamos aquí y ya no vamos a nuestra casa hasta la hora de la madrugada. A esa hora de la madrugada, cenar. Eso de Burgos... Pues un tozo de que son Burgos. Nada más. ¿Y carne? Es que yo soy... Yo te voy a decir lo que posiblemente cené hoy. Yo llegaré a mi casa y me haré unas hamburguesas. Claro, y de ahí te irás a la cama. Entonces, harás digestión durmiendo. Lo cual no es nada... ¿Eso ya que es proteína blanca? Es que es algo que iba yo antes. Es decir, yo cuando te preparo la nutrición, yo te pregunto, en tu caso. A ver, ¿a qué hora te levantas? ¿Qué hora de trabajo tienes? Yo tengo que procurar que tu cuerpo... A esas seis de la tarde que tú no puedes comer nada aquí, algo que te haga que te nutras. ¿De acuerdo? Porque tu cuerpo va a comer igual, aportes o no aportes. Es decir, a las seis de la tarde, si tú estás habituado a las seis de la tarde de hacer una ingesta, el estómago te va a pedir ingesta. El cerebro va a dar orden al estómago de que hay que comer. A los metes minutos, si tú no recibes nada, el estómago va a decir, no, aquí se acabó. Inmediatamente, el cerebro va a ir al hígado a pedir nutrientes. Oye, búscame, porque hay que comer. ¿Chocolate negro por la noche? ¿Chocolate negro por la noche? A ver, no veo ningún problema, porque es fibra. O sea, no... Yogur por la noche... Yogur, que sea de burgos, yogur es para tenerlo. Algo que pueda ser, por ejemplo, yo necesito siempre algo de dulce. Lo reconozco, y soy muy goloso, tremendamente goloso. Entonces, para engañar un poco al cuerpo, tal vez me puedo comerme tres bollos de mantequilla a la una de la mañana, que a veces me los como, pero no es el caso. Y a veces recurro a, quizá, pues, a la típica, igual una galleta de fibra, estas cosas que son un poco salvado de tal, con fibra, que venden en las arbolisterías. ¿Esas cosas? Normalmente, el cuerpo recurre... Eso se llaman hidratos simples, es decir, de rápida absorción. Pues yo de simple, nada. ¿Qué te voy a decir? ¿Eso qué tal? Regular. Yo no lo metería, date cuenta, porque eso, o sea, unos... A ver, yo se comería un chocote negro, por ejemplo. ¿Cereales integrales? No, tampoco no. Todo lo que sea, es que el tipo de digestión que se hace por la noche, a partir de... O sea, de noche, cereal integral, mal. Claro, no, claro. No, de estos que tienen con cereales integrales de... Es que hay una cosa en particular, que a las 11 de la noche, el cerebro apaga el interruptor. O sea, se acabó más funciones. A dormir. Deberíamos ir a dormir a las 11 de la noche. Ah, claro, qué gracioso. Claro. Si quieres ir a las 11 de la noche, que se hace aquí una entrevista y digo, perdón, me voy, voy a parar la entrevista, porque mi cerebro dice que me tengo que ir a dormir. Hombre, deberíamos... A partir de ahí ya sometemos al sobresfuerzo al cuerpo. Pues está, así estoy yo, sobresforzado. Claro, eso es. Está manteniendo despierto al cuerpo. Por ejemplo, lo que te he dicho yo, lo de las hamburguesas, lo de comer... Me vais a perdonar. A dormir. A dormir. A dormir. Me acaba de decir mi cerebro que me voy a dormir. Yo como no tengo cerebro, te puedo seguir preguntando. Que en lo que te estaba yo comentando, el tema de... No, son digestiones fuertes. Hamburguesas, pollo, es proteína, pero... Pero es digestiones fuertes. Lo que como yo no lo hago sin aceite. O sea, no tiene nada de grasa lo que yo como. La hamburguesa es proteína. Son digestiones fuertes. Vale, pero si me mantengo despierto un rato, es decir, si luego aguanto una hora más, si aguanto una hora más despierto haciendo cosas, porque yo luego me quedo preparando la mochila para el día siguiente, viendo un rato la tele, repaso un poco algunas cosas que tengo, eso yo sí que lo hago. Me quedo con el ordenador. Pero ese, claro, ya sería un tipo de digestión totalmente fuerte, es decir, porque las moléculas de la carne son bastante grandes, necesitan una digestión. Yo soy muy carnívoro. La OMS recomienda carnes por la mañana, pescados por la noche. Recomienda carnes por la mañana y pescados por la noche. La mezcla de dos tipos de proteínas, es decir, a mí me han dicho, por ejemplo, cuando comes proteína de carne, que todos los platos, que si comes todo de carne, si comes proteína de pescado, que todo sea de pescado. Es decir, que muchas veces, por ejemplo, en una boda, en una comunión, todo esto, que el mayor sobreesfuerzo que le hacemos es cuando comes un plato de carne y seguido uno de pescado, o viceversa, que eso es malo. Es un tipo de proteínas, claro. ¿El salmón? Sí, es pescado. ¿El salmón es bueno, no? Bien. Una pregunta. Para cenar, sí. Y para, por ejemplo, las proteínas derivadas de lo vegetal, como por ejemplo es la soja y la soja puesta en la no carne, como por ejemplo el tofu, también podría ser una. La asimilamos mejor. Sí, por la noche es muy buena. Ya sabes, a cenar tofu todas las noches. Aquella cena tofu. Tenemos un compañero que cena tofu todos los días. Que siempre es malo, a la hora que lo comamos. Oye, y cenar a las nueve de la noche con tus compañeros delante, oliendo a tofu que te mueres. Pues oye, es la hora idónea para cenar. ¡Uy, la hora idónea! Tentate por jodida, por hacer la pregunta. Una cosa es, una cosa es, en el estilo de vida de cada uno, y otra cosa es lo que debería ser. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? Es que es ligado con lo del tofu. El tofu, entonces, hemos creado que es bueno, ¿no? Claro, es claro. De noche también. Yo no lo he comido nunca. También de noche el tofu. También de noche el tofu. Sí, claro. Si cojo hamburguesas de tofu, por ejemplo, para cenar. Él quiere carne. Está buscando la manera de... Estoy intentando solucionar mis problemas de vida. Tú tendrás los tuyos, yo me preocupo de los míos. La carne exige un esfuerzo mayor en digerirlo. Porque son moléculas más grandes. Y deshacerlas implica mayor energía. O hamburguesas de espinacas. Es lo que quieres comer, hamburguesas. ¿Hamburguesas? A ver, ¿no? Yo digo... ¿Hamburguesas de espinacas que tiene una hamburguesona así con una espinaquita puesta en el centro? No, no, no. Es que hay hamburguesas de espinacas que tienen carne también, pero... Bueno, aparte de que mezclar verduras con carne, no tienen... Horrible. Como nutricionista, ¿alguna vez te has encontrado con casos de personas que tienen problemas en el sentido de, por ejemplo, bulimia, anorexia o... ¿Qué haces en esos casos? Hay más... Es el apoyo psicológico. Es que es muy importante. Hay una cosa muy importante. ¿Qué es lo que necesitaría el apoyo psicológico? Una cosa muy importante, tanto en el tratamiento personal como en la nutrición, la acción psicológica, es decir, el trabajo psicológico que debemos desempeñar sobre las personas, es muy importante. Es decir, yo nunca entiendo un entrenador que está, venga, uno, dos, tres, cuatro... No, tiene que estar ahí con la persona, apoyándola, viendo que le sigue, o sea, que es que realmente es una persona que confía en ti y eres su amigo. El trabajo psicológico es muy importante. Yo he tenido varios casos. ¿Y cómo identificas, por ejemplo, yo no te voy a decir abiertamente, oye, estoy bulímico, me meto el dedo para vomitar, ¿cómo identificas a esa persona? O sea, una persona que tiene un rastorno alimenticio, ya sea, pues, tanores y bulímica, o ya sea, o un rastorno de los que quieren estar ahí enfermo. Hombre, partimos de la base que una persona que vaya a donde un nutricionista es porque puede reconocer un problema o ya empieza a ver unos atisbos y lo que busca es una solución. No, porque yo a lo mejor digo, mira, quiero ser, yo por ejemplo, te digo, yo quiero ser delgado, sí, yo quiero ser delgado, yo me meto contigo a entrenar, eres mi entrenador personal, eres mi nutricionista, tú me dices que yo hago unas bases, pero yo no veo esa evolución rápida y lo que hago es dejar de comer. Y yo a ti te digo que sí. Pero es que dejar de comer... Claro, pero así empieza la anorexia. En el momento que yo veo que el problema está en otro lado, para eso hay psicólogos, ¿eh? Ya he hecho yo la respuesta de decir, oye, mira, pues te voy a mandar aquí y hablaría, hombre, te mandaría un psicólogo. Oye, yo quiero también un atisbo de esperanza para las personas como yo que hemos sido adictas al chocolate. Es verdad que tanto el chocolate, los bollos, todo ese tipo de cosas, cuando dejas de tomarlos la primera semana lo pasas un poco peor, pero que tienen ciertos ingredientes o que tienen ciertos componentes que te vuelven un poco adictivo, pero que ya cuando pasa el tiempo cada vez se nota menos, porque a mí sí que me ha pasado. La primera semana yo, cuando yo empecé a hacer dieta, cuando empecé un poco a cuidarme más, la primera semana se pasa mal, pero sí que es verdad que con el paso de las semanas, ahora, por ejemplo, mi cuerpo no me pide absolutamente nada de chocolate y no me pide nada de azúcar, en ese sentido. Eso sí que se puede conseguir, o sea, sí que se nota rápido, ¿no? Eso es porque tu cuerpo está recibiendo lo que realmente necesita, a nivel nutricional. Está muy bien que hayas dicho lo de a nivel nutricional. Eso pasa con el ejercicio físico. Tú empiezas a hacer ejercicio físico, el juego te va a pedir... ¿En qué momento de la vida, eso es muy importante saberlo, en qué momento de la vida el ir al gimnasio se vuelve ya una adicción y tienes ganas de ir y te gusta ir al gimnasio? Nunca. Es que no lo puedes dejar. ¿Sabes qué? Esa gente que va ilusionada, que dice, ay, hoy me falta al gimnasio, por favor, me gustaría ser una... Esas personas que ya han ido a la vida. Hay mucha gente a la que le gusta ir al gimnasio, por supuesto. Y hay algunos que dicen, oye, para. ¿Mi cuerpo me pide ir al gimnasio? Para. ¿En serio? Porque, bueno, una cosa es que... Llega la vigorexia después, la vigorexia... Las endorfinas, es bueno, pero la cosa es que decirle, oye, cuidadín, que estoy aquí y te estoy viendo a las 4, a las 5, a las 6 y todo el día. Una cosa rosa. Sí, pero yo estoy en el contrario, es decir, o sea, a mí me pasa, el salir de casa, el salir de casa y llegar hasta el gimnasio es la mayor pereza que hay en el día, en mi día es la mayor pereza. Hemos pensado incluso poder ir a un gimnasio en Zara, pero... Para ver si así conseguíamos... Oye, que estoy yendo todos los días, vamos paso a paso. Pero sí que es verdad, y eso también es verdad, que cuando sales del gimnasio, la mayoría de días el ánimo te ha cambiado, estás mejor, estás más bien. Vamos por partes, Rafa. ¿Hay que ir a hacer al gimnasio todos los días? No. No. Punto uno. Punto dos. ¿Cuánto? No hay ni que, te pregunto, ni que comerte 10 bollos, ni que no comer nada de nada de nada de dulce. Tanto es tan malo el exceso como el... Pero con una persona que ha tenido adicción, será mejor no meterle nada. Sí, pero luego tú al cuerpo... O sea, yo no puedo parar. Si a mí me das una tableta de chocolate, te la como entera. Sí, pero tú, por ejemplo... Ay, yo tres. ¡Esa tableta de chocolate! Yo tres. Esto mañana, esto mañana. Pero si la semana lo haces bien, tú luego al cuerpo le puedes premiar. Sergio, si me la vas a comer entera, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. A ver, yo creo adicción. Y no te conviene. A ver, si esto de que te dicen, no, una oncita, no puedo. Eso no me entra en la cabeza. O sea, yo el día que me coma la tableta, me la como entera. Pero si no, para eso prefiero no comer chocolate. Entonces, eso ya me crea una adicción o unas ansias. Es una ansiedad la que me genera. Entonces, para eso, mi forma es mejor decir, de aquí, cero, drástico, nada. Pero es que, vamos a ver, todo lo que es drástico no es bueno. Todo lo que es drástico no es bueno. Entiendo yo que los excesos, tanto los excesos como los... Claro, claro, es que todo lo que es drástico... Yo, por ejemplo, todos los domingos me como un pastel de merengue, sé que no me va a nutrir. Claro. Lo sé, porque va a meter al cuerpo que no va a nutrir, o sea, que el cuerpo lo va a desechar, no lo va a aprovechar. Son refinados y tal, todo lo que es refinado el cuerpo no lo va a aprovechar. ¿Puede ser uno de los errores? Pero bueno, es una satisfacción más bien de aquí, pero bueno, el placer de sentir cierta textura. Y al día de hoy tu cuerpo es el mismo. Sí, es el mismo. Aunque sea que ese pastel, pues igual dentro de hoy me va a sentir mal porque no lo aprovecha. ¿Puede ser que eso sea uno de los horrores? El romper las cosas drásticas, decir, oye, no voy a comer más chocolate y el día que coja chocolate me voy a poner como estaba antes. No, no es cuestión de romper las cosas así, porque yo como chocolate. ¿Por eso? A mí, en un gimnasio, yo hay un día que igual tengo ocho entrenamientos o tengo nueve, el que me mantiene es el chocolate. Bueno, es el chocolate negro. Me ha salido todo el mundo. ¿Ya estás con el chocolate? Rafa, el ejercicio. Pesas, ejercicios de cardiovascular, las pesas que todo el mundo tira, las pesas, la pierna, el pecho, el hombro, no sé qué. Queremos de repente esa gente que quiere ponerse como no sé qué en diez minutos, ¿no? Todo lo que se hace por cuenta de uno mismo corre el riesgo de hacerlo mal. Eso desde luego, lo tengo claro porque lo vemos, a no ser que conozcas y sepas lo que haces, que tengas una información, que te hayas preparado y que sepas lo que tienes que hacer y que tengas, o que alguien te haya enseñado, o que alguien te oriente, lo que fuera. ¿Cuál es el primer consejo que hay que darle a alguien que quiere hacer musculación, que quiere muscular su cuerpo, que quiere hacer pesas, que quiere hacer pierna, que quiere hacer pecho, que quiere hacer brazo? Es que vamos a ver, es que ese tipo de cosas ya requiere un asesoramiento, digamos, profesional, ¿de acuerdo? ¿Uno por su cuenta, sin más ni más? No, no puede. Yo tengo casos. Hay gente que me dice, bueno, Rafa, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué tal? Digo, a ver, yo no te conozco. Digo, pero es muy sencillo. Mírate en el espejo. ¿Cómo te ves? ¿Más hombro? ¿Menos hombro? Porque claro, estamos, hay gente que se está dañando de tal forma, yo estoy viendo gente que tiene descompensación de hombros, pero ellos se ven divinos, ¿eh? No, no, estás trabajando, estás llevando un entrenamiento que no es propicio para ti. Es decir, yo cuando preparo un entrenamiento, yo te empiezo, te miro la espalda, voy apuntando, qué músculos hay que incidir, cuál es tu objetivo, y luego, en base, una vez que yo te conozco, ya te puedo trabajar, pero el mayor consejo es que no se arriesguen, porque va a ser peor. Es decir, ahora, bueno, ahora muchos son jóvenes y no pueden notar, pero es que si te das de cuenta, puedes ir por incidir más en ciertos músculos y en otros no, porque claro, los músculos son como engranajes, son ruedas, si unas, las más fuertes van a romper a la más débil, tienes que trabajar todas. El conocimiento de los músculos es fundamental. Si tú no sabes qué músculos hay en la espalda, nunca sabrás entrenar tu espalda. Si tú no sabes con qué intensidad hay que entrenar, tampoco sabrás. Si tú no sabes cómo hay que nutrir ese cuerpo, porque claro, yo a todo el mundo que pongo nutrición en el gimnasio le pongo nutrición deportiva, porque ya no puedo poner la misma nutrición que le puedo poner a una chica o a un hombre que lleva vida normal. ¿Por qué? Porque ya tienes unos objetivos, hay que trabajar ciertas fibras, tienes ciertas lesiones, hay ciertas descompensaciones, hay que incidir en ciertos alimentos. ¿Cómo sería una nutrición deportiva? Depende un poco qué tipo de ejercicio físico. Vale, en una rutina full body, de tres días a la semana, donde haces tren superior, tren inferior y abdominal, y donde los movimientos, o sea, haces ejercicio, voy, haces ejercicio, pero por movimientos, no por músculos. Uno de empuje y de abstracción en horizontal y en vertical, y luego otro de empuje de piernas o de sentadilla. Un tipo de nutrición que llevaría, por ejemplo, uno de musculación, por ejemplo. ¿Y cómo sería? Una persona de musculación. Depende de un poquito más altos, obtener energía más de los hidratos, las potencias controladas, ¿de acuerdo? Porque hay que tener, es una cosa en que yo siempre incido, cuidado con el consumo de proteína. Mucho cuidado. El cuerpo al final absorbe la proteína que necesita, en base a tu estilo de vida y en base un poquito al tipo de entrenamiento que tú estás llevando. La Organización Mundial de la Salud, mira, hablan de una medida de seguridad, 0,80 gramos por kilo corporal por una persona sedentaria. Medida de seguridad. Lo que pasa es que... ¿Qué es lo que ocurre con el exceso de proteína? ¿Cuando tienes exceso de proteína? El cuerpo lo que hace es, en base a tu estilo de vida, a tu peso, la actividad que tú llevas, el cuerpo absorbe la proteína que necesita, ¿vale? Lo que no necesita lo transforma en energía. Que, por cierto, son las mismas kilocalorías que tienen los hidratos. El problema es que esa transformación, así como las dos hidratos es una combustión limpia, la de la proteína es residual. Igual, generaríamos amoníaco, ¿vale? Que eso nos perjudicaría bastante. Es muy malo esto, yo lo he aprendido a base de escuchar a Rafa y es muy malo el exceso de proteína. Es muy malo. Muy malo, muy negativo el exceso de proteína y además puede pasarte facturas importantes en tu cuerpo. Es decir, que mucha gente que se alimenta de proteína, eso es malísimo. Y así vemos como vemos luego gente con cuerpos extraños, con problemas internos, con, sí, musculados, pero no sanos, el exceso de proteína es muy malo en general. ¿Qué está el dolíaco? ¿Alguna tos o algo? Por supuesto, las pautas que sigue, digamos, la nutrición deportiva, difieren mucho en lo que es nutrición, digamos, general. Al maratón no vamos ahí de momento, ni a... No, ni a preparar para un maratoniano que preparar... Por ejemplo, puede haber un aumento de proteína más alto en alguien que hace musculación, lógico. ¿Es cierto que los botes de proteína que normalmente te venden para el batido, que se toma después... ¿Estás tú como para eso? Todavía no estamos en ese nivel. No, ya, ya, pero es cierto que realmente eso es más azúcar que proteína. Depende de la composición. Es decir, a ver, uno... Y de la marca y de... Y depende de lo que pagues. Hay miles de esos modelos. Claro, hay miles de... Lo que tienen los alimentos. Si yo quiero aportarte glutamina, oye, pues recurro al queso fresco y muchos alimentos con los que yo puedo aportarte, digamos, ese... Rafa, el alcohol... Total. El alcohol. El alcohol, bueno, es un veneno. Vamos a ser realistas. ¿Vale? Pero todo tipo. ¿Eh? El de quemar y el de las heridas es otro. No, pero hay tipos. Es un tóxico. Es un tóxico. Es un tóxico que son calorías vacías... Que van directamente... O sea, que se generan... Que se van a grasa. Es decir, no como el otro tipo de caloría que lo puedes transformar. Es que grasa... El alcohol va directamente a grasa. Lo que se transforma... Se transforma en ácidos muy peligrosos. Es decir, todo lo que no tiene nutrientes, el cuerpo lo transforma en ácidos peligrosos. Es que lo que hace es apartarlos fuera de los ácidos internos. Normalmente por esta zona. Y envueltos en agua para... Y cuesta mucho expulsarlo. Reducirlo. Del cuerpo. El cuerpo al final va deteriorando... Pero claro, le tienes que ayudar tú, ¿eh? No era... No hablábamos un día que realmente hay algunas bebidas alcohólicas, como por ejemplo... Bueno, no sé si se puede citar... Bueno, hay bebidas alcohólicas, hay mejores y peores. Pero que nunca se termina de ir. Es que hay una que... Es que no sé si... Bueno, tu cuerpo lo puedes escuchar. Hay una bebida alcohólica, que... Bueno, licor cuarenta y terres, que no... Esa se lee una vez que en el cuerpo nunca va a quemar la... No, es que no se quema, ¿eh? Eso hay que depurarlo. Claro. Hay que depurarlo. Pero todo el alcohol. Todo el alcohol. Te tarda mucho. Todo el alcohol. Incluso los tóxicos que generan los refinados, de cuenta que las señales refinadas son puro azúcar. Quizá, Rafa, una buena práctica sería, tanto a nivel del alcohol como de las cosas que nos... El dulce, el hortal, el no hacerlo todos los días, sino que tomarlo... Y dejar tiempo para que el cuerpo lo pueda eliminar y lo pueda... Pero eso es como si tú ahora mismo coges un mechero y te quemas. No te pasa nada, pero tú has quemado, ya has dañado un poco la piel. Es decir, tú metes un tóxico en tu cuerpo. No hay que negarlo, que no va a aprovechar. O sea, haga lo que haga, ya depende un poco de tu estado personal, a nivel fisiológico. Defensas que tengas o capacidad de que tu hígado y tu riñón depuren, porque son los que he cargado. Pero una persona que, por ejemplo, está sana, que se cuida, que va al gimnasio medianamente bien, porque un día te tomes una copa, vamos a ver... Bueno, yo soy de... A ver, Rafa, me va a matar ahora. Pero yo soy de los que defiende que la vida está tan bien para tomarte de vez en cuando una copa, de vez en cuando un bollo, de vez en cuando un pastel, de vez en cuando un merengue. Si sales a cenar y de noche a disfrutarlo, puedes tomarte tus cervezas, tu champán, tu no sé qué. Si estás todo el día embotijada con el champán o con el agua de lo que bebas, si estás todo el día comiendo tartas de merengue, si estás todo el día... Claro, pero si no, evidentemente, yo sí soy de los que defiende que no puedes prescindir de algo que te gusta para toda la vida, porque entonces no vives. Hombre, si yo salgo un día de cena y me bebo un par de cubatas y tal, bueno, mi cuerpo tiene más capacidad de depurar eso. Alguien te lo trae mal y tal, pero... Y ya está, y sales un día de cena y te tomas 12 cervezas, pues hija, ya las bajarás al de 4 o 5 días. Pero si ya te apetece, te las tomas porque lo otro significaría dejar de hacer lo que te gusta. Y eso al final, en el día a día no es bueno, pero cuando tú decides, por lo que sea, te hacerlo un día, yo solo te voy a encender siempre, aunque me... No, pues esta, no va a tomar un cubato, oye, te voy a tomar... O dos o tres o cuatro, si es que te apetece en ese día. Algo puede dar el cuerpo. Hombre, yo el fin de semana que he salido de cena, si doy a entrenar el lunes, mi cuerpo no ha respondido igual. No le cuesta y tal, lógico, porque hay un tóxico. Pero todos esos excesos de dulce, alcohol, todo, por mucho que te comas, el cuerpo acaba expulsándolo. Claro, si tu cuerpo está... Hombre, si tú eres un cuerpo cuidado... Lo que pasa es que tienes que después ayudar al cuerpo a través del ejercicio... Es el ejemplo que he puesto, tú te quemas un poco el mechero, vale, pero estás todo el tiempo con el mechero ahí, llega un momento primero. Rafa, conclusión de todo esto, ¿cuál sería para ti? Imagínate que te diga, ahora, Rafa, haznos un titular de todo lo que hemos hablado. Ya estamos bien jodidos. Bien, es muy importante ponerse en manos de profesionales, ¿eh? Porque, a ver, yo no puedo poner un muro de ladrillo, lo tengo claro, no sé hacerlo, no sé hacerlo, entonces yo no me pondré nunca a, digamos, arreglar mi cocina. Busco un profesional. Entonces, de la misma forma que busco un profesional para arreglar mi cocina, tengo que buscar un profesional, es decir, no lo sabemos todo. Por desgracia, parece que todo el mundo sabe de nutrición, todo el mundo sabe... No, no lo sabemos, porque tú no sabes cómo estás, qué alimentos te pueden hacer daño, cuáles te convienen, etcétera. En manos de un profesional, que no cuestan nada, en los gimnasios puedes preguntar. Pero están realmente capacitados. Hay en otros gimnasios que no están tan capacitados. Bueno, y luego está, a ver, esto es como cuando entras a comprar a un sitio. Yo llamo a un albañil para que arregle mi cocina, ya me aseguro yo de que tenga su titulación y su... Claro, claro, claro. Y eso es lo que cometemos en este país. En este país no estamos acostumbrados a pedir acreditación, a profesionales. Ahora venga, ponme una dieta. Cuando uno va a un sitio a comprar algo, se asegura de que lo que va a comprar está en condiciones y está en calidad. Y en este caso, lo debiremos toda la vida, todo lo que te gastes en salud, en bienestar, en alimentación, en hacer bien las cosas, es un dinero que inviertes en ti mismo. Y al final eso es siempre un dinero bien invertido. Lo otro, ya cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Yo siempre he dicho lo mismo, que cuando he querido hacer algo en la vida y lo he hecho mal, he pagado el precio. Y como ya he hecho todo lo que se podía hacer mal en la vida y todo lo que se podía hacer bien, todavía me falta por hacerlo, quiero hacerlo bien y por eso me cuido. Pero sobre todo lo que intento es buscar ese equilibrio entre lo que es bueno para mi salud y lo que de vez en cuando me apetece, porque lo voy a seguir haciendo toda la vida. De hecho, de eso se trata, creo yo. El verdadero equilibrio no está en dejar de hacer algo que te gusta, sino en buscar la forma de hacerlo adecuadamente. Porque si no, ¿para qué? Y luego tenemos muy buenos profesionales. Aquí tenemos a uno. ¿Quieres encontrarle? Mira, aparece ahora abajo, vamos a poner tu teléfono, Rafa y todo, para que la gente te llame. Él está en BasicFit, pertenece a la empresa Philwill, entrenador personal y diplomado en dietética y nutrición. Que esto es algo que lo digo siempre, cuando hablamos de nutrición y de alimentación y de ejercicio, lo hacemos con un profesional. Yo respondo de él, lo demás ya, cada uno sabrá a quién recurre, dónde va y lo que le interesa. Así que si quieres, pues yo mañana igual me voy a hacer un poquito de cardio, al Basic, ya veré, ya veré, porque yo mi vida es muy complicada. Pero a ver, ¿qué comes luego? Y tené en cuenta, pues lo que me voy a comer, lo que me como habitualmente siempre, que me gusta muchísimo, que empieza por la letrita que luego te voy a decir. Vale. Ahí entonces yo quiero otra. Rafa, sí. Es que me encanta que vengas, ya lo sabes. Ya bien, estoy encantado. Un placer de tenerte aquí y sobre todo un placer de que la gente que te conoce sabe perfectamente que llevas en esta profesión, ¿cuántos años? Pues yo en el BasicFit llevo siete años y dedicándome a esto, pues igual treinta o treinta. Pues fíjate, si está en esto toda la vida, quiere decir que lo que hace lo hace bien y quiere decir también que se ha preparado para ello. Vamos a irnos a la publicidad, gracias Rafa, vamos a irnos a la publicidad y a la vuelta de la publicidad, vamos a... Espera, porque igual lo podemos ver ahora, ¿no? ¿O qué? Jeremy, tu profesión es cámara, ¿vale? ¿La tuya? Yo periodista, me considero. ¿La tuya? Uy, pues soy maestro, administrativo, periodista, entrenador, periodista. Vale. ¿Qué me diría si te diría que hay una profesión que se llama chapero? Porque la hay, ¿o no? Sí, tiene nombre. La hay. Va a presentar este reportaje Jonathan. A mí cuando me dejan un euro no considero que sea chapero, pero bueno. No, eso se llama ser tonta. Un rata. O sea, porque si esta cobra... A ver, porque Jonathan es actor y esto que vamos a ver es un tráiler de algo que está haciendo él, ahora lo digo en serio, venga. Las joyas nunca besan, que es un cortometraje que se va a estrenar muy pronto, todavía no tiene fecha. Ya está presentada a más de 45 festivales, tres de ellos son de Colombia. Y bueno, es un tráiler pequeñito del corto que vais a ver. Cuenta, cuenta cómo te van a ver. Y me vais a ver de una forma muy especial. Vamos a verlo. Atención, Arana, que te lo dedica el corto del chapero. Mira. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. Pero quiero encontrar un trabajo. Este es un trabajo. Y se te da de maravilla. Por los maripones. Eres demasiado joven para permitirte semejantes caprichos. Y por muy buena que sea la joya, no es más que un chapero. Te quiero mucho. Que siempre tienes que tener el control y que todo el mundo te tenga algo que agradecer. Que no quiero tu puta ayuda. ¿Y qué prefieres? ¿Venir hasta aquí y que te paguen por follarte como un chapero? ¿Sigues enamorado de ese chico? No. No. No tiene nada que ver con él. Esto simplemente era algo temporal y ya está. Es una pena. Eres un diamante en bruto. Tiene buena pinta, pero lo que más me ha gustado ha sido el sopapo. Pero sin duda alguna. Bueno, pues, como digo siempre, me gusta muchísimo. Y esto es verdad, que la gente que trabaja conmigo, mis compañeros, que todos ellos hacen, además de esto, hacen otras cosas en su vida, afortunadamente, porque tienen capacidad para ello, cuenten aquí, desarrollen aquí sus ilusiones, sus sueños y lo que les gusta hacer en la vida. Él es actor y estoy seguro de que seguirá proyectándose, igual que los demás. Y tengo que decir una cosa, y es que este proyecto, la productora En Mine Espacio Creativo, que está en Santoña, estamos, bueno, juntos estamos ya trabajando en el guión del capítulo piloto de este corto, porque la acogida está siendo bastante buena. ¿Qué se llama? Las joyas nunca besan. Y la productora En Mine Espacio Creativo, estamos ya trabajando. Y además, es un posible capítulo piloto para posibles plataformas a las que les voy a interesar. ¿Cuándo vas con este proyecto? Pues llevamos un año ya casi, llevamos un año ya trabajando en él, y la verdad que estamos muy ilusionados. Y además, todos los actores son de Bilbao. Está Bego, está Javier Alaiza, Esteban García, Aizas Conzubillaga y yo. Bueno, pues Jonathan en este momento representa a toda esa generación de actores jóvenes y actrices jóvenes que buscan un futuro que lo tienen complicado, que no es fácil, que todo en la vida hay que lucharlo y pelearlo mucho, pero que nada en tu casa ocurre si estás en tu sofá sentado, con lo cual todo lo que hagas, cariño, te deseas muchísima suerte. Ven a contarnoslo, lo pondremos y espero que esto sea el comienzo de muchas cosas más bonitas para ti y para todos vosotros. A la vuelta de la publicidad, te vamos a enseñar muchas más cosas. Recordarte que estamos preparando la fiesta del programa 3000, que va a ser el 31 de marzo, martes, en la sala BBK en Gran Vía, Bilbao. Una fiestecita para celebrar este programa, que lo verás aquí en la capital también. Habrá muchas sorpresas, muchas cositas y que iremos contándotelas. Y que mañana tenemos debate de portavoces, porque viene en los cinco portavoces, después de un pleno en el que, claro, un pleno complicado por todo lo que está pasando, pero también un pleno pre-electoral, porque estamos ya prácticamente en pre-campaña electoral. Así que lo tenemos todo, hijo mío, no nos privamos de nada. Pero como somos Decisive Woman, podemos con todo. A la vuelta, todo a la vuelta. Hola, soy Nekania Alonso. Y yo soy Alfonso Gil. Yo soy Ana Viñals. Y yo, yo no voy a ir a ir a la ya. Y yo soy Raquel González. Y yo, ya sabéis quién soy. Este jueves, debate de portavoces en Tele Bilbao. Este jueves, en Tele Bilbao, debate de portavoces. La capital cumple 3.000 programas. Martes, 31 de marzo, 7 y media de la tarde, Sala BBK, en Bilbao. Martes, 31 de marzo, la fiesta de los 3.000.